Ay, mi vida Sabes lo que dicen tus amistades Que has tenido mil amores Tu alma lleva recordaciones Que has tenido mil amores Tu alma lleva recordaciones Dicen que lo nuestro Ha sido la excepción, mi vida Ha sido lo mejor, mi reina Porque me sigue queriendo mi amor Sigue encendida la llama de la pasión En tu corazón Es cierto que fue un hermoso idilio El que a tu lado viví Infidelidad Como la apartaste de mí Infidelidad Como la apartaste de mí Que no sabes que te quiero mujer Mi vida yo por tu amor me muero Quéreme que te quiero La Biblia dice que hay que perdonar Quéreme que te quiero Por favor di que a mí volverás Es que mi amor por ti Sigue siendo, sigue siendo el mismo Aunque pasen los años Olvidarte no he podido Aunque pasen los años Olvidarte no he podido Música Cariño y entonces Que hay de lo nuestro Lo que fue o pudo ser No digas que dueñe el ayer Lo que fue o pudo ser No digas que dueñe el ayer Por favor comprende Que me duele perder mi vida Tus suaves caricias reina Porque te sigo queriendo mi amor Sigue encendida la llama de la pasión En mi corazón En mi corazón Aún resplandece mi recuerdo La tarde que tus besos perdí De sentimientos Lágrimas que por ti cedí De sentimientos Lágrimas que por ti cedí Que no sabes que te quiero Que no sabes que te quiero mujer Mi vida yo por tu amor me muero Quéreme que te quiero La Biblia dice que hay que perdonar Quéreme que te quiero Quéreme que te quiero Por favor di que a mi volverá Es que mi amor por ti Sigue siendo, sigue siendo el mismo Aunque pasen los años Olvidarte no he podido Aunque pasen los años Olvidarte no he podido Olvidarte no he podido Gracias por ver el video.